La red de oficinas de farmacias puede y debe complementar la estrategia diagnóstica de nuestras farmacias se dirigen exclusivamente a personas que no muestren ningún síntoma, ya que en los casos sintomáticos el circuito debe dirigirse, al que deben dirigirse es el circuito asistencial, debe ser voluntaria por parte del titular de la farmacia. Acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos podrán realizar los test que previamente obtengan la acreditación tras superar los cursos de actualización. La selección de farmacias se llevará a cabo en base a una declaración responsable acerca de la disposición de espacios físicos, medios humanos y materiales requeridos, gestión de residuos biológicos. A la farmacia se podrá acoger a uno de los dos modelos diseñados. El primero de ellos es que las farmacias que puedan realizar pruebas durante su horario de apertura deberán disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba. Y otras son aquellas farmacias que opten por realizar las pruebas tras el cierre al público, facilitarán el horario específico para tal fin. Gracias por ver el video.